Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a esta simulación de la vuelta 24, décimo sexta etapa antes del último día de descanso. Sexta posición a 10 minutos, vamos a seguir luchando por hacer top 5. Vamos a ver también la condición de forma para esta etapa, final en alto. Y nada, a ver lo que ocurre. Estoy grabando esto antes de la etapa real, por lo tanto no sé quién ha ganado y no lo puedo comentar, porque bueno, he tenido que grabarla antes de tiempo por ciertos temas y nada, vamos a ver qué ocurre. Podéis decirme en los comentarios lo que ha ocurrido, aunque bueno, imagino que lo veré, ¿no? Si tengo tiempo. Vamos allá. ¡Wow! Condición pésima de menos, dos de media, espectacular. O sea, nos vamos a comer aquí, nos vamos a comer aquí, algo que no puedo decir en vídeo. En fin, pues seguimos a partir de aquí, 13 kilómetros punto 16. Tenemos suerte de que este puerto no es tan exigente ni tan largo como el de la etapa anterior, pero bueno, aún así con esta condición, con tan poca energía azul, que veis que tenemos muy poca, va a ser difícil aguantar. Tenemos, eso sí, a todo mi equipo, aunque todos están jodidísimos. Todos en condición negativa, pero todos, excepto Pedersen que está mal, y Catano que está, vamos, para quedarse en casa, ¿eh? Venga, les voy a dar el gel rápidamente, obviamente me lo guardo yo con Landa, y bueno, la fuga tiene pinta de que va a volver a llegar. Está Iribar por ahí, del Kerr Pharma, está Ruiz también, y Parra, ¿eh? O sea, los del Kerr Pharma han intentado ganar a toda costa cualquier etapa. A ver si volamos un poquito más y seguimos. A ver, un poquito más. Así no se hace tan largo el puerto. Vale, yo creo que a partir de aquí, ¿eh? 10 kilómetros, creo que es una buena distancia. Ya veis que se van quedando, ¿eh? Se sentan el pelotón y la banderita de 10 kilómetros, que está justo aquí. Madre mía, menudo frenazo me ha dado al iniciar. Madre mía, tú. Frenazo de los buenos, ¿eh? Tengo la sensación de que al principio del juego, siempre que los pruebo al principio, no dan frenazo, si luego meten alguna actualización o algo, y empiezan a salir los frenazos, ¿eh? Porque, mira que cuando hago, estoy una semana antes de la salida jugando, no me pasa ni una vez. Y luego, lo actualizan o algo, y no sé si os habrá pasado, pero si habéis jugado la beta, por ejemplo, y empiezan a salir de nuevo los frenazos, ¿eh? Y bueno, esta carrera, lo único que podemos hacer es sobrevivir, ¿eh? Gestionar de la mejor manera posible e intentar aguantar con Van Aert. Nos vendría bien que nadie de ellos atacara, ¿eh? Que, vamos, que llegaran así prácticamente hasta el último kilómetro y luego diesen el hachazo. Así que vamos a verlo, ¿eh? Otra vez que se queda Yates. Bastante mal rendimiento el de Adam Yates en esta temporada, ¿eh? No, no, no me ha gustado demasiado. Yo creo que el UAS esperaba más de alguien como Adam Yates. Y el hermano también lo hizo espectacular en aquella Vuelta a España que ganó sobradísimo, pero luego tampoco ha tenido el potencial que yo me esperaba, ¿no? Siguen siendo muy buenos, bastante mejor que la mayoría. Pero, como os digo, esperas un poquito más, ¿no? Voy a poner a proteger a nadie porque no me quedan. Iba a poner a Catane o a Van Sevenant, pero es que no me queda ya ninguno. Bueno, nada, 6 kilómetros de tranqui, ¿eh? De ir aquí a Rueda y a esperar a que pase algo. Y me da miedo Van Aert porque si no le sacamos distancia suficiente en lo que quedan de etapas, puede que nos ganen la general. Hay que recordar que hay una Contralog de más de 20 kilómetros al final y que Van Aert ahí nos va a sacar una cantidad de tiempo brutal. Por lo tanto, si no conseguimos alejarnos lo suficiente en la clasificación general, es que nos puede luchar el top 5 un corredor como Van Aert, ¿eh? Que es surrealista, ¿no? Que alguien como Van Aert gane a escaladores en una clasificación general. Sé que Perico está muy empeñado en eso, ¿no? Pero obviamente lo dice de coña. Pero qué locura, ¿eh? Y esperando una actualización, decía Nide que a estas alturas ya espero que se estén esperando a que termine la vuelta, imagino. Pero algo tienen que meter. O sea, no pueden dejar los stats como al inicio de la temporada. Obviamente esta carrera del Puredom, ya sabéis, que tiene ahí las vías a la izquierda. Un final durísimo. Pero bueno, encajaba bastante bien con el perfil de la etapa de hoy. Así que bueno, es el que elegí poner. En otros años yo imagino que ya que la próxima temporada si no meten giro ni vuelta, este tipo de cosas las haremos ya en PCM. Me da a mí la sensación de que irá tocando echarle el guante a PCM y darle el vicio. Ataca por ahí y es Almeida, creo que es. Y bueno, Roglic sigue por detrás. A ver, Van Aert también se va con Almeida, tú. Y nosotros estamos a punto de reventar, ¿eh? A punto de reventar. A ver cuánto tiempo nos saca Van Aert aquí. Está Félix Gall también. Pero bueno, bueno. La verdad que los estados de forma hemos tenido una de las peores suertes en esta ocasión. Hay tres etapas de alta montaña. Con esta condición se hace insostenible, literalmente. Estamos ya reventando a falta de tres kilómetros aquí. Literal que Van Aert nos sacará que tres minutos aquí. Vamos, y por no hablar de Roglic. Pero bueno, auténtica locura, ¿eh? Aquí estamos con Jack Hague y con Sepp Kuss. Y a ver si conseguimos aguantarlos. Pero locura absoluta, ¿eh? O sea, locura absoluta lo que nos están haciendo sufrir aquí. Vamos a ir gestionando. Y de momento, a ver cuánto estamos perdiendo. Unos 40 segundos. Muchos sí que es verdad que van reventados, pero... Qué locura. No, 40 segundos no, que digo mucho más. Y Almeida está ahí. Va a ganar Almeida incluso la etapa, ¿eh? Vamos a ver. Están los escapados en el último kilómetro y Almeida está en el 1.3. Vamos a ver si les recorta lo suficiente. Puede ser, ¿eh? Teniendo en cuenta el tipo de final que es, puede ser que... Que lo consiga Almeida o incluso Roglic. Vamos a ver. Almeida no... Me estoy flipando el rendimiento que está sacando con los stats que tiene. Vamos a ver. 38... Sí, sí, los coge, ¿eh? O sea, lo estoy viendo que los coge. Está bajando los segundos, pero a una velocidad brutal. Pero brutal, brutal. Están ya en los 300 metros los escapados. Almeida está... A 0.3. Roglic también. Aún van a tener suerte, ¿eh? Va a ganar al final. La fuga, tú. Va a ganar, pero vamos, por muy, muy poco. Luego lo veremos en la repetición, pero... Van a ganar por muy poco. Daos cuenta que pasan ahora la línea de meta. Y nosotros estamos ya... Es decir, estamos en el último kilómetro, pero bueno, un último kilómetro que se va a una velocidad de 13 por hora con esta condición. Y a los que cogemos son realmente a gente de la fuga que va muy, muy rota. La verdad que desastroso, ¿eh? Desastroso esta vuelta con Landa. Aún así nos hemos ganado... Nos hemos llevado tres etapas que está bastante bien. Pero bueno, en cuanto a la lucha por la general no ha sido nuestra mejor... Nuestra mejor gran vuelta. Daos cuenta que final, ¿eh? O sea, el puerto no es demasiado largo, pero es que el final es una locura. Mira, ese del grupo ama va prácticamente parado, ¿eh? Prácticamente parado, va. Y vamos a perder... A ver cuánto tiempo... Otros cinco minutos vamos a perder en el día de hoy. Lo que nos cuesta recuperar cada segundo y lo fácil que nos quitan cinco minutos. Mira, ahí veis la parte final de la etapa. Cómo han ido poco a poco recuperando posiciones, tanto Almeida como Roglic. Pero nada, se han quedado a cien metros. Porque cien metros más y daos cuenta de la diferencia de ritmo y ganaban la etapa, ¿eh? De hecho, Almeida ha quedado segundo y Roglic tercero. Pues bueno, hemos perdido cinco, cincuenta y tres. Cinco minutos respecto a Almeida y Roglic. En la general, pues, bajamos una posición y nos adelanta Richard Carapaz, ¿eh? No sé si aún se va a poder hacer el top cinco. Va a estar muy difícil. Va a ser una lucha contra Carapaz y luego esperar a que van a haber pierda tiempo en las etapas de montaña. Creo que aún se puede entrar en el top cinco. Pero muy, muy difícil. Y ojito con Félix Gall que se mete en el pódium, ¿eh? O sea, la lucha que hay entre Félix Gall y Carlos Rodríguez por la tercera posición también es bastante, bastante fuerte. Pero daos cuenta, ¿eh? Es que éramos los únicos con mala condición. Bueno, con una condición súper mala, con pésimo, que creo que le llama el juego. Esta condición la llama pésima de los... Vamos a ver, de los 15 primeros junto a Magnulty. Espectacular, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos la etapa 17 después del descanso. Vamos a ver. Ahí tenéis las etapas que quedan. Todas de colinas y alta montaña más la crono final. Vamos a ver la condición que tendríamos para más o menos hacernos una idea de si podemos hacer algo o no o incluso meternos de nuevo en alguna fuga e intentar recortar tiempo ahí. Pero bueno, esta etapa tiene pinta de ser otra etapa para Van Aert, ¿eh? Otra etapa tipo para gente como Van Aert. Y justo aquí tenemos buena condición. Etapa que no es tan tan importante. En fin, es lo que hay. Lo dejamos por aquí. Dejad un like, un comentario como siempre y nos vemos próximamente con más. Adiós. 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 Adiós.